Música Yo vengo de la ciudad de Huamán, Tlaxcala Allá en el municipio de donde yo vivo Hay muchos baches en la carretera Necesitamos que trabajen más por allá Nuestro presidente o presidentes de comunidad Entonces pues ese es el apoyo que nosotros pedimos por allá Yo pues ahora sí he venido por acá en la ciudad de Apisaco Y pues veo que estamos remodelando aquí el parque de Apisaco Entonces pues también estaríamos igual por allá Que nos echen la mano por allá en ese sentido Por favor es lo que nosotros pedimos Y pues ahora sí es lo que nosotros pedimos a nuestro presidente auxiliar De por allá de nuestra comunidad De nuestros alrededores de la ciudad de Huamán Pues aquí lo que nos hace falta es bacheo Porque muchas calles tienen muchos baches muy grandes Parecen pozos Y los coches se averean mucho Música 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 Música